Bueno, Rodri, ¿cómo ha ido la primera carrera de la temporada en Qatar? Pues la verdad que cada día hemos ido mejorando. Estoy satisfecho del resultado porque en todos los fines de semana no he caído. Para mí ha sido algo positivo. Y nada, a seguir trabajando para que llegue un poquito más en forma. Y nada, yo creo que con trabajo todo sale al final. Y nada, hay que seguir luchando para obtener los resultados que nos merecemos. Perfecto. ¿Cómo ha sido sacarse la espinilla de volver a las carreras, la primera carrera después de tanto tiempo? La verdad que ha sido bastante buena. Yo pensaba que me iba a costar más aguantar, pero al final ha costado poco y lo hemos pasado guay. ¿Crees que ha habido algún tipo de falta que hayas tenido tú, de costumbre o algo? Hombre, es el feeling con la moto. Yo creo que la posición, la seguridad, todo un poco. Pero bueno, todo es a base de carrera. Vale, el trabajo sobre la moto. ¿Qué crees que es lo que te falta para tener más confianza? Nada, yo creo que entrenar un poquito más, dar más vueltas y conocer un poco más la moto. Yo creo que con eso basta. Vale, entonces en Jerez, ¿se supone que el objetivo es quedar mejor que el 20 o ya rascar puntos? Sí, el objetivo ya es del 15, ¿no? Del 15 para adelante. Ya pillar puntos, ¿no? Yo creo que se puede. Vale, pues muchas gracias. Nada.